ha llegado a esta calle donde se produjo este asalto para darnos mayores detalles. Ayrton, buen día, adelante. ¿Qué tal compañeras? Así es, es a la altura del paradero 13 de Canto Grande, justamente aquí en San Juan del Urigancho, donde ocurre este robo a una taxista. Le roban en realidad el vehículo y el momento es captado justamente por una mototaxista quien registra todo el momento en que esta persona, este taxista, es cerrado por un auto negro de donde bajan dos delincuentes armados, quienes finalmente, compañeras, terminan arrebatándole su unidad. Nosotros hemos llegado hasta este punto del paradero 13, aquí en Canto Grande, en San Juan del Urigancho. Y hemos podido conversar con algunos vecinos, de hecho, quienes están esperando tempranas horas de la mañana para poder tomar sus vehículos. Y ellos, en realidad, la queja que tienen es que esta parte de San Juan del Urigancho se ha convertido en un punto de constantes robo. Lo que ellos nos detallan es que muchos de estos delincuentes llegan hasta este punto en autos, en mototaxis, incluso hasta en motos lineales, también para asaltar a los pasajeros justamente que se encuentran esperando en este punto del paradero 13. Y escapan, compañeras, por estos pequeños pasajes bastante angosto, en realidad, que son aprovechados por estos delincuentes para desaparecer entre las calles. Finalmente, la poca presencia policial también es lo que ayuda a que estas personas puedan escapar con lo robado. Lo que sabemos es que, al parecer, la persona que fue asaltada, Claudia Pamela, es un taxista de la zona. Él ha perdido su vehículo, un vehículo negro, como podemos ver, luego de que estos delincuentes, después, a plena luz del día, incluso Claudia Pamela, se llevaran el auto. A estos delincuentes no les importó ni siquiera la presencia de niños. Incluso en el video se puede ver que una niña logra ingresar a su vivienda atemorizada por la presencia de estos delincuentes. Y vamos a tratar de conversar con algunas personas que están esperando, de repente, aquí el transporte público, para que nos comente qué tal. Muy buenos días en vivo Panamericana Televisión. Caballero, la seguridad en el distrito, ¿cómo está? Acaban de asaltar hace unos días a un taxista, justamente en este punto de San Juan de Lourdes. Sí, bueno, ¿qué te podría decir? Pues la seguridad acá está un poco abandonada, por parte del alcalde, como verás, no hay mucho serenazgo, no hay muchos carros de policía, está un poco pasando, y más que todo, también se suben a los carros y roban bastante. Es lo que la gente tiene un poco de temor, pues, ¿no? Usted, por ejemplo, tiene que tener aquí la maletita bien escondida, el moral también bien asegurado. Sí, y mi canguro aquí, porque no puedo tenerlo acá en el bolsillo, o porque, no sé, pues, no, las chicas, su cartera, se las jalan. Un poco complicada la seguridad acá en San Juan de Lourdes y Gancho. Estamos a inicios de una transición, de un cambio en la alcaldía. ¿Ve usted, quizás, cambios en estos primeros días? Fue más que todo en las elecciones, cuando ya estaban, cuando estaban las elecciones, como que ya empezaron a recoger la basura, pero mira, ahora ya está todo abandonado, allá también en el 14, la basura amontonada. En estos momentos ya, como que ya se olvidó de nuevo el alcalde, que existe, que hay alcalde, no hay alcalde. Muchas gracias, entonces, esta es la percepción, compañeras, de los vecinos de San Juan de Lourdes y Gancho, a pocos días también del cambio en la alcaldía. No esperan, en todo caso, mayores resultados, no solamente en seguridad, sino también, como ha mencionado el vecino, en limpieza pública. Claudia Pamela. Bien, Ayrton, gracias. Así es, esperemos que este hombre pueda recuperar su auto cuanto antes, para que pueda continuar con su vida. Se trata también de su herramienta de trabajo. Son las siete.